Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Minecraft Story Mode, lo dejamos justo al final del otro episodio, voy a grabarlo seguido porque como dura una horita, en teoría, debería quedar media hora más o menos, el otro episodio fueron 32 minutos, así que pueden quedar 28, ¿no? No lo sé, a lo mejor quedan poco menos. La cosa es que hemos juntado a la de Reston, a la experta en Reston, que experta, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, y al Magnus este y se llevan regular. Y ahí está la cosa, y en teoría Gabriel ha muerto, que seguro que no, y está la cosicámara, ¿vale? Vamos. So, ¿quién eres tú, entonces? ¿Y por qué te traes a la reina de los nerds conmigo? ¡Eeeeh! ¡Soy tan malo que hablo! Tienen que hacer las pasas. Jesse es totalmente cool. ¡Ah, ah, ah! ¡I'll be the judge of that! ¡Pégale un guantazo, pégale un bofetón! ¡Hombre, monocejo! Bueno, está bien. Porque realmente está bien, porque nos hemos juntado. Eso lo hacen para que la próxima vez vayas a verlo él, ¿sabes? ¿Por qué es tan tonto? ¿Por qué es tan tonto este? ¡Basta, tío, ya! ¡En serio! ¿Qué crazy? ¿Qué crazy? No, están actuando como imbéciles, tío. ¿Puedes, por favor, enfocarnos en la imagen más grande? ¿Tenemos un muy hungry Witherstorm, en el proceso de convertir el mundo todo en su cena? ¡Eso fue terrorífico! ¡Ese vino de novia y solo destruyó todo! ¿Un poco demasiado perro para ti, Ellie? ¿No pudiste solo pensarlo? No estabas ahí, Magnus. Te digo, esta cosa fue como nada que nunca he visto. ¿Qué, dos, ¿verdad de la lucha? Que te reviento la cabeza, tonto, de la máscara, ya, tío. Puta de la redstone, también os calláis todos. Aquí manda mi polla de piedra, de la hermandad de Porchop, de los cerdos. ¿Qué? 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 Venga. Venga ¿Qué pasa con Soren? ¿Qué pasa con Soren? ¿Qué pasa con Soren? Soren tuvo una especie de super TNT Más fuerte y más explosiva Que cualquier otra cosa en el mundo ¡Guau! ¡Guau! Estos se usan en Estados Unidos Para repetir la palabra fuck Venga, ¿por dónde? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde qué hay? Cuéntame Pero tenemos el de este En el desierto, ¿no? O no O en la marca Marcaba dos posiciones Una tenía que ser Magnus Y la otra No estaba en el mapa Y no estaba en el nether Pero vamos a darlo otra vez Vamos A usarlo ¡No! Vamos ¿Qué le pasa? Está triste, ¿verdad? Es que hablaba portugués No es culpa tuya No entendíamos los subtítulos ¿Qué tal si cogemos las pociones Que hay aquí? En los estandartes estos Y no las llevamos Vale, estos dos estarán juntos ahora Vale, ahí está tu luz Y mi luz ¡Eso es nuevo! Ahí está En la montaña Seguro que vamos a ir al dien Y habrá encontrado un... Vamos Vamos ... Vamos Stop hanging around here And go get us some super tea Gabriel Wow It didn't do that before ¿Zule quién es? ¿Quién es eso? Oh No Es el malo Es Ivor ¿Cómo va tan rápido? Es un mapa que mide un montón de distancia Pero son mapas de una cuadrícula solo Que hay que ir ya, tío Hay que ir ya, o sea, pero ya de ya De ahora, de hoy Ahora Claro, tío Hay que ir, porque si llega el otro le hemos cagado Y está todo cerca ya Está mucho más, joder, está a la mitad de la distancia Pues solo vamos de noche o estamos en la mierda Tú verás Tú verás Yo no veo enemigos, eh Eso que hay de ahí de fondo, ¿qué es? Es la Wither Storm, ¿eso? No, no he tenido la oportunidad de conversar Oh, hola He oído que has salvado a tu amigo De esta cosa de Wither Storm Yep Bien, seremos colegas Si no es que no es darte la razón ni nada Es que hay que llegar Hay que llegar Eso sí que parece un golem de hierro Es nuestro, es un patán Pero es nuestro patán, eso mola ¿Qué dices del monosejo, desgraciado, tonto de la antipaz? ¿Qué dices del monosejo, desgraciado, tonto de la antipaz? Yeah I've definitely heard that a lot I'll try not to let it hurt my feelings too much Well, just keep on your toes Oh, shit ¿Qué pedo? ¿Por qué hay arqueros sin arcos? Estamos locos ¿Qué tal si menos hablar y corremos? Vamos Vámonos No pasa nada Vámonos Los caminitos de piedra, esos son del Open Blocks Y moriría que los pusieran en Minecraft normal Porque para decorar están de puta madre Porcho, conmigo, ¿eh? Vamos Vamos ¿Qué queréis? ¿Queréis pelea? ¿Queréis pelea? ¿Queréis pelea? ¿Eso quieres? Toma, hostias, la boca Están mis colegas, ¿eh? Toma Quita, hombre Largo de aquí Uy, se han alejado Fíjate Está peleando con TNT El tonto este Pero tú estás loco Mira, mira, porcho Wow, este es todo el peligro de haber ido por la noche Wow Qué cosa más peligrosa Menos mal que Ya ves ¿Por qué, tío? Es el puto ¿Qué son esos bloques? Ah, vale Que se veían súper raros, tío Me han dado un logro No time to lose Sin tiempo que perder Wow, súper lejos A una noche de distancia ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está tosiendo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le...? ¿Qué te pasa? No es tan nerviosito Porchop, eh Lo puedo coger Y me lo llevo yo Ok Pero cógelo Porchop Qué tal si hacemos un puente Que esto es Minecraft Solo tienes que coger cobblestone, tío No, no, no Yo me voy con él, eh Me da igual El Wither y su puta madre Yo Porchop y yo Por life Me da igual todo, eh Si hay que elegir Me quedo conforto Forever Pero forever, eh ¡Qué tal madre! ¡Claro! Está bien Está nervioso, tío Pero está bien Oh, shit Os lo he dicho Endermans El tío este está en el End Tío, miradlos Miradlos Eso les gusta Miradles Vámonos Vámonos Dejad de mirarlos Coño, vámonos Va a ser un portal Lien Un tope de loco Ahí, las pezuñitas Ey, hay un pulpaco Hijos de puta Cuando le dices tinta No está en ninguna parte, ¿sabes? Oh, be quiet Es solo un edificio Es solo un edificio Eso es todo lo que estoy diciendo Quiero decir, mira Magnus, incluso... ¡Eso es todo! ¡Voy! ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? Joder, vaya subnormales Vaya hermandad de la piedra Tienen problemas Se pelean mucho ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Dónde deberíamos ir? A ver, qué hay que hacer Derecha o izquierda Hombre, sale re... Hombre, sale... Salen los dos, ¿no? Hombre, están los cuatro, tío Está cada uno de ellos A ver, a ver qué opina este Porque, Lucas ¿Tú qué opinas? Tenemos que separarnos Seguirá Elegar ¿Vean estas partículas? ¿Hay un portal? Al Nether Dime Se hizo algo Algo... Sí, sí, tiene una... Está muriendo algo Algo le pasa ¿Qué te pasa, Petra? Habla con el tito, Alex ¿Qué te pasa? Le mordió un Creeper Y ahora se va a transformar en Creeper No habla mucho la cabrona, eh Es que Magnus no me cae bien Es un poco imbécil A ver, ¿tú qué opinas? Somos muy tontos Somos muy tontos Venga, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si intento hablar contigo y no querías, cabrona ¿Qué quieres, Petra? Habla con el tito, Alex Me han dado un logro, se llama La sombra de los gigantes ¿Qué pasa? Venga, cojones Habla Venga ¿Qué pasa, tío? ¡Que me digas! ¿Qué pasa? Tope de secretismo aquí ¿Qué pasa, tío? Me dejaste de ir a la estrada de la estrada de la estrada Pero estoy preocupada de que no me saliera de pronto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Se ha aparecido no tan tiempo después de que me salvaste ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con tu brazo? ¿Sabes lo que es la estrada de la estrada? ¿La estrada? Claro No, Jesse Solo la estrada de la estrada O la enfermedad de la estrada, supongo Y me siento Pero te preocupes, que no mata No mata No mata esto ¿Qué hace? Esto va a ser como Como en The Walking Dead, ¿sabes? Esa es tu mano chunga, esa asquerosa que tienes No, 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 no Cógelo Madre mía Mira a Porcho, ¿lo habéis visto como ha mirado Porcho? ¿Habéis visto a Porcho como ha hecho? No te fíes, ¿sabes? Porcho, corre, ¿eh? Que se va a comer o algo, ¿eh? Que se va a volver medio zombi, media cosa rara Porcho, conmigo, ¿eh, colega? Salta, yo te cojo Porcho, salta, cojones No te vayas con ellas, Porcho Cabrón de cola rizada Si no fueras tan cute, te habría comido hace tiempo Espera Cógelo Luego Nos vamos al dient ¿Vamos a pelear contra el dragón? No puede ser Tenemos un arco Y una espada de piedra, o sea Y no tenemos ni armadura Así que lo mismo nos revientan bastante ¿Tenemos resto en piedra? No sé Todo esto de lo que parecía que íbamos a hacer un repeater Y al final lo hemos robado Pues eso Dios Una librería Una biblioteca Es como si hubiera modificado él una Porque el tío este es el constructor En teoría Es como si hubiera modificado él un ¿Sabes? Un portal Uh Uh, tira para allá Que eso se ve interesante Hay algo por ahí Tira para adentro Es un portal, ¿verdad? Tiene que ser lo más creepy posible ahí Es Ibor Sí, Soren Que Soren Es Ibor, tío Será un puto Métale con la espada Métale con la espada Por favor, eh Sí, lo dice el experto ¿Pero yo? ¿Pero yo? ¿Pero yo no? ¿Pero yo no? ¿Pero de mi camino? ¿Pero de mi camino? Lo siento, Ivor Oh, no te vas a ir ¿Pero tú? ¿Petra? ¿Pero te escaparas? ¿Por qué? ¿Por qué tenéis espada de oro, tío? ¿Por qué? Esa es la pregunta mágica A mí me da pena Toma, por hijo de puta Me suda la polla Morimos todos Porque eres imbécil ¿Tienes una espada de oro? Madre mía ¿Esto es una página de velocidad? ¡Estoy como el viento! ¡Oh! ¡Dios! No ha hecho nada ¡Venga, que la poción! ¿Qué haces? ¡Ay, hombre! ¡Qué poción tan metido! ¡Que esa poción no existe! ¡La poción de 14 millones de velocidad! ¡Ivor, que te jodan! ¡Que te den por el culo! ¡Tira agua al suelo, tío! ¡Si te den por el culo! Si le das agua Lo verás hacer Chapurrear ¿Es el boss? ¿Es el boss? ¡Esta es para ti! ¡Esta es para ti! ¡No! ¡Oh! No hay tiempo para esto No, Ivor ¡Jesse! ¡Petra! ¿Y aún más de vosotros? ¿Esta parada de brindantes no se despega? ¿Qué está pasando? ¡Habamos! ¡Habamos a Ivor ¡Habamos! ¡Habamos! ¡Jesse lo hizo, en cualquier modo! ¡Falso! ¡Habamos! ¡Nos has parado nada! ¡La cuarta! ¿Habamos visto los efectos de una potencia de la lentura de brindantes? ¡No! ¡¿Qué estás hablando ahora?! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo falso, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Al menos mola el uso que le hacen a las cosas! Bueno, piensan que pueden detener la de esta de Wither y tal Y les va a costar su vida Bueno, hemos terminado Pues sí, bueno, media hora, 32 minutos y 23 Este A ver ¡No, no quiero verlo! No quiero verlo, no quiero verlo No quiero saber nada del siguiente episodio No quiero saber nada Porque saben tan rápido Que, coño, prefiero no saber nada En un par de semanas O en tres semanas O en un mes Podemos continuar Así que nada más Lo dejamos aquí Creo que es el episodio 5 nuestro De nuestra serie Pero es el final del episodio 2 del juego Así que nada más En unas semanas o en un mes Continuaremos con la historia De momento Está la cosa muy mal O sea No tenemos cero ventajas Una espada de piedra Es que me cago en la madre Pero bueno Porchop está vivo No ha participado mucho en este episodio Y eso no me gusta Yo quiero que sea el eje central de esta historia Así que nada más ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!